Disculpa, ¿cómo llego a Monterrey? 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 Cotorreando y bailando y después buscando No digas que no, ya le encontraste la canto Ja, 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 sí ya te vi jadeando Cuarenta y cinco grados Chimo de ser preso Chimo con mi sombrero Destirando fiesta Encha madre en nuestra boca Peor que el viejo o este Pero si es como nos gusta El mar está caliente Bailando el cumbión Y cotorreando el acordeo Para que nunca termine esta canción Bueno pues Saca el carbón Ya no te me fue y saca Las vidas me dijeron en la esquina que tú las traías Escurriendo que hielo, escurriendo energía Y que tu solizo con ella no podía Arriba en todo el sol Arriba en todo el sol Arriba en todo el sol Echando con torreo Por tu institución Entre el cometa sube Aunque el piche te alolón Este piche poniendo Está siendo un pajo cartón No te me sigas, no cabrón 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 Tira pa' el sur Tira pa' el oeste Pero esto es el noreste Cuarenta y cinco grados Y un chino de este beso Y un montón de sombrero Y un girando fiesta Echando mal en la estroja Peor que el viejo oeste Pero si es como nos gusta El noreste caliente Y este florido de pinche colorón Y con todas las cervezas Te quito sus odores No hay té de abuero Si ahorita lo arreglamos Con tu amante con limón No le pegues al llorón, cabrón Sobres que van a ratos Jálate pa' el depo Vámonos por Che de Fría Y pasamos por los diálogos Pasamos por el disco De Ramón y Socorrón Y después se me encantaba Para sacar un billetrón Cuarenta y cinco grados Y un chino de este beso Y un montón de sombrero Y un girando fiesta Echando mal en la estroja Peor que el viejo oeste Pero si es como nos gusta El noreste caliente Cuarenta y cinco grados Y un chino de este beso Y un montón de sombrero Y un montón de sombrero Y un girando fiesta Echando mal en la estroja Peor que el viejo oeste Pero si es como nos gusta El noreste caliente 45 grados, un chimo de este muerto, un chimo de un sombrero estirando fiesta En su madre nos troca, peor que el viejo oeste, pero si es como nos gusta que el mar esté caliente ¡Suscríbete al canal!